Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Daniel Suárez y me tocó el parásito fasiolepática. Como antes mencionado, su nombre es fasiolepática y es un parásito de los herbívoros que se da particularmente en ovejas, vacas y en el ser humano. Tiene un apodo que es la duela hepática de la oveja y su tipo es planterminto trematodo. Su tamaño va de 20 a 30 milímetros de largo por 13 milímetros de ancho y su forma es lanciolada, que esto quiere decir que tiene como que forma de lanza. Y la enfermedad que vamos a ver hoy es fasioleasis, que se han descrito infecciones en zonas con ganadería ovina en todo el mundo, especialmente en las que vive el caracol que actúa como hospedador intermediario. Los brotes epidémicos guardan relación directa con el consumo de perros, que estas son plantas contaminadas, en zonas donde existen herbívoros infectados. ¿Y cuáles son las personas susceptibles? Son las que ingieran sobre todo los berros, que son plantas, o otras plantas acuáticas crudas, en áreas frecuentadas por ovejas y vacas. Y los países más afectados son la antigua Unión Soviética, Japón, Egipto y muchos más países latinoamericanos. Esto es una enfermedad que se da muy comúnmente en distribución de países de clima templado y cálido, especialmente en regiones de crías de ovejas. Y su patología nos dice que la vía de entrada es oral gracias a la ingesta de alimentos contaminados. Y los síntomas se dan gracias a la migración de las larvas a través del hígado. Esto produce irritación del órgano con hipersensibilidad y hepatomegalia. De modo habitual se observa dolor en el cuadrante superior derecho, escalofríos y fiebre con eusinofilia marcada. Cuando los gusanos se establecen en los conductos biliares, la irritación mecánica y las secreciones tóxicas producen hepatitis. También produce hiperplasia del epitelio y obstrucción biliar. Algunos parásitos atardezan las áreas erosionadas de los conductos e invaden el hígado para producir focos necróticos conocidos como carcoma hepática. Ahora les voy a hablar lo que es el ciclo de la fasción hepática. Esto empieza cuando los huevos sin embrionar se excretan en las heces, ya cuando el ser humano o los animales han ingerido los alimentos contaminados. Estos huevos necesitan agua para ser embrionados y el miracidio eclosiona penetrando en el caracol. Ya en el caracol se muestran tres fases, que en primera es el poroquiste, luego se transforman en redia y por último la cercaria. Estos ya cuando son libres y se esquitan en las plantas acuáticas. Estos salen del caracol y se encuentran ya en las plantas acuáticas. Estos se convierten en las metas cercarias, que son plantas acuáticas y son ingeridas por el hombre o borrego o vacuno. Esto, ya cuando se ingestan las plantas contaminadas, este parástito se eclosiona en el duodeno o en adultos en los conductos hepáticos biliares. Nos dice también que las larvas migran después a través de la pared duodonal y atraviesan la cavidad peritoneal, penetran en la cápsula del hígado y pasan a través del parenquima hepático y entre los conductos biliares para convertirse en gusanos adultos. Esto aproximadamente de tres a cuatro meses después del contagio. Y esto sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.